...ha sido dotar a esterilización de un nuevo aparato de peroxido de hidrógeno que tiene la característica de poder esterilizar en un tiempo récord de 50 minutos y a su vez nos permite a nosotros de permitir el uso de los aparatos de laparoscopía cada hora o cada 70 minutos estar utilizándolo porque es una sustancia atóxica, no produce ningún tipo de efectos secundarios y aquellos aparatos que son tan sensibles y que son tan caros y que nosotros no podemos tener el número que tendríamos que tener nos permiten duplicar, triplicar el número de intervenciones hasta 5 veces en el día nosotros podemos esterilizar, usarlo, volver a esterilizar, usarlo y esto a nosotros nos llena de alegría porque lo servimos a la comunidad no se olviden de que el ministro y el gobernador saben perfectamente bien que toda inversión que se ha hecho acá no es solamente para beneficiar a los habitantes de la ciudad de Salta sino es para beneficiar a toda la región ya que nosotros estamos recibiendo anualmente 3.000 ambulancias desde el interior la región de la ciudad de Salta sino es para beneficiar que desde la región hasta el interior de la ciudad de Salta sino es para beneficiar a los habitantes